Muy bien Ventura de Inda Estamos en el Giuseppe Meazza Para vivir el partido que va a ser Inter contra el Arsenal Ahora tiene que admitir que vale la pena Miren la calidad Salen los equipos a la cancha Vemos el balón Y estamos aquí en el Giuseppe Meazza Para vivir, para sentir lo que va a ser el encuentro El primer partido de la Mufas Champions League Muchachos, señores y señores Comenzó el encuentro Se están enfrentando el Inter Y el Arsenal técnico Tiene todo activado La tiene Ronaldo Arranca el Inter Ofensivo Va al cuadro del Arsenal Que está de visitante Busca los primeros tres puntos de visitante Enrique, balón para Bovellán Y esto arrancó con todo Bovellán, Bovellán Bovellán está frente al gol Bovellán Gol 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 Del Arsenal A los primeros segundos del encuentro Enrique aguantó un balón Lo vio correr a Bovellán Y a Bovellán apareció en el área Pisó el área Se enfrentó al arquero del Inter Y marca El primer gol De la Mufas Champions League Lo marca Bovellán Lo marca el equipo de Gunkris Lo marca El Arsenal Esto si es rápido Lo como al inicio del partido Vamos Gunkris te voy a sacar La tarjeta María Salca el Inter En elante del medio La tiene el 37 Va Eriksen El danés Ronaldo La tiene Ronaldo Giró a Ronaldo Giro a Ronaldo Varela Lautaro Martínez Va al argentino Ronaldo Va Ronaldo Lelo A lo largo de Perisic La sacaron del área Cuidado La sacaron en la línea El opa aguanteó Lufriis A Lufriis El centro Buscando a Ronaldo Saca La sacó Saca Brozovic Eriksen La tiene el danés Balón para Perisic Eriksen Va Eriksen Aguanta Eriksen Brozovic Balón para Varela Lautaro Martínez Se equivoca Lautaro Recupera Lautaro Cobran falta Falta en ataque Dice no Lautaro Estás muteado Ale No hay nada No hay nada Señores No hay nada Porque no hay nada Lo hay todo Lo hay todo 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 Pastoni Perisic Quiere el empate Merece ya el empate Perisic Balón para Ronaldo La tiene de Ronaldo Va Ronaldo Lo que giró el fenómeno Qué bueno eres Leno Lo que giró el fenómeno Pero Leno Gigante Tibón Fiera Bajo los tres palos Evitó lo que sería El primero del partido Leno lo tapó pleno Va Rela Balón para Lautaro Martínez Va Lautaro Juega con Ronaldo Para el gol de Ronaldo La tiene Ronaldo Chocón en una defensa Cuidado Tiro esquina La pulsación de Ronaldo Porque recordemos que Ronaldo No es que sea gordo Es el gol El mejor de uno Lo mejor de la historia Vení a Henry Cuidado que viene esta contra Va Henry Contra el mundo Henry Va Henry Lleva uno Aguanta Gambetta Magana Henry Lleva uno Lleva dos Gambetea Henry Balón para Ahora para Tomiyasu Para que tire el centro Tomiyasu Va Tomiyasu Balón al medio Para Smith Se salva el Inter Se me van a ponerse El ofensivo el Inter En algún punto Intentaba Henry Apareció ahí Va Ronaldo Llevo Ronaldo Balón para Lautaro Va Lautaro El portero Dufri Se la sacaron como pudieron Le queda Varela Balón para Eriksen La tiene Eriksen Dunfri Juega atrás con Brozovic Va Brozovic Se le encuentra Ronaldo Puede ser La pide Ronaldo Eriksen Va Eriksen Varela Busca el espacio el Inter Balón para Lautaro Brozovic Busca en el espacio Va Pide Ronaldo La tiene Ronaldo Soledo No la puede dar cómodo Ni una vez Lautaro Martínez Bien Lautaro Va a girar Lautaro Nooooo Se equivocó Smith-Rowe Le dio a Lautaro Que regalo Balón para Perisic Va Perisic Balón para Ronaldo Va Ronaldo No quiere andar Obviamente aguanta El cuadro del Inter Abomeyang El primer gol fue tempranero Balón para Henry Creo que es uno De los goles más rápidos De la historia Almofa Liga Saca el centro Para Henry Golazo Gol 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 de Henry 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 Gol del Arsenal Gol del Arsenal Gol del Arsenal Gol de los Goers Cuando era el mejor momento Del Inter Aparece esta figura Nuevamente La figura del partido La leyenda Henry El francés Marca el segundo Del encuentro Y el Inter Va a tener que buscar el resultado En el segundo tiempo Queda una vida Pero El Arsenal Está ganando aquí En el Giuseppe Meazza 2 a 0 Saca que la volvió a sacar Para Berham Berham para el medio Estaba atenta La defensa Pero muy atrás Quedó el cuadro Del Inter Cuidado con este balón Enrique La bajo Para Bomey Enrique 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 El Arsenal 3 minutos más de tiempo Agregado Cuidado Este balón Que lleva al medio Salió el balón Se salvó el Inter Ronaldo Balón para Lautaro Giro Lautaro Madre mía No puede ser Se acaba Se acaba El primer tiempo Se cansó De perder oportunidades El Inter Vamos a ver Cómo le va En este segundo tiempo Muy bien muchachos En el ultra ofensivo Un defensa central Sube como delantero Y en el ultra defensivo Bueno Ponemos el bus Cuidado otra vez Vamos 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 Balón para Bameyang Lo pregaron en Checo Le dijeron stop Bameyang Ronaldo Balón para Checo Ronaldo Checo Se juntaron Dieva Checo Tiro de esquina Balón para Ronaldo La tiene Ronaldo Leno 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 Y es que el Arsenal Empuja afuera al Inter Empuja afuera al Inter Juega ahora Checo Puede ser buena Si va a Ronaldo Va para Ronaldo Ronaldo La tira Ronaldo Lo que haces Que haces Ronaldo 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 Choco en un defensa Puede ser Defensa Uy Cuidado con esta Balón para Smith Rowe Al Arsenal Va a Smith Rowe Smith Rowe Smith Rowe Smith Rowe Smith Rowe No Smith Rowe No Bueno Si 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 Vamos Saca 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 Sacaron Saque de banda Saca 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 otra vez Va al centro Saca Gol Que hermoso Gol 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 De Henry 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 Marca El francés Aparece Como un monstruo Ahí en el área Es el jugador Del partido Es el jugador Del partido De Henry Que trae a los Góvenes A golear 3 a 0 Aquí en el Giuseppe Meazza Una pesadilla Para el Inter Casualidad No creo 68 Vale un paracheco Cuidado Gol 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 Del Inter Para decir Si con el partido Para decir No te confíes No te confíes No te confíes Que el partido No ha acabado El Inter Encuentra un gol En el minuto 69 El empate El empate Es el Arsenal Se puede Logrará el Arsenal Que cabrón Logrará el Inter La Logrará el Inter La gran La gran hazaña Ronaldo Checo Que buen balón para Ronaldo Por lo que va a ser el área Ronaldo Va Ronaldo Penal Vamos White Penal 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 Ni que nada Vamos a ver el barro Ojo Ojo que ahora es el Inter Arturo Vidal Ahora es el Inter bueno Coloca de Ronaldo Arturito Abrió para Dumfries Checo Y se entra Gol Gol Para decir estoy vivo Donde es que suena la campana Para decir aún tengo ganas de este partido Para decir que estamos en el Giuseppe Meazza El Inter Encuentra el 3 a 2 Y vamos a ver Que se pasará En los últimos minutos de juego Esto no se ha acabado El partido sigue Porque es el Arsenal Ponme ultra defensivo Quiero aguantar esta mierda Cuidado Balón para Ronaldo Apareció Ronaldo ¡Leno! Se lo quitó a Ronaldo A uno de los mejores delanteros De la historia de la competencia Balón para Checo Cuidado con Checo ¡Sácala! El balón está ahí ¡Leno! Acá lejos de la gran Ultra ofensivo ya Ultra ofensivo El juego del Inter Lo va a buscar Ronaldo Balón largo Busca el apericis Ya pone el área ¡Ronaldo! ¡Gol! 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 Que mantienen ofensivo Que mantienen ofensivo ¡Gol! Y apareció No era su noche No había aparecido en el partido No había tenido una clara en el partido Y cuando la tuvo Leno estuvo presente Pero así son los goleadores Una pelota de Perisic Que la mandó al centro del área Apareció ahí Ronaldo Lazario de Lima Y que para algunos es el mejor nuevo de la historia Venció a Leno Que no supo qué hacer con Ronaldo al frente Y el partido está 3 a 3 La emoción del deporte Se lo me cuido Sí, cuidado con esta melón que perdieron ¡La tiene Ronaldo! ¡Ronaldo! 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 ¡Ronaldo solo! ¡Ronaldo vamos! ¡Va al centro! Otro de los que entró bien ¡Va al centro! Tiro, tiro, esquina, esquina ¡Corre, corre! ¡Es tiro de esquina! ¡Peligrosísimo! Me ultra ofensivo Si estoy ultra ofensivo Pónmelo Si no, pues sigamos ¡Más ultra ofensivo! ¡Contraataque! Eso, más, más Ultra hiper ofensivo ¡Va al centro! ¡Que le queda Suárez! ¡Osu Várez! La concha de su madre Va a quedar un minuto No me pongan nada Que sea lo que Dios quiera Estás en ultra ofensivo Te aviso Yo sé Ok Balón largo para Ronaldo La baja de Ronaldo Para Bambam La 3 es Edick Suárez Queda un minuto ¡Qué buen balón largo para Henry! Lo aguantaron en la defensa La tiene el portero 30 segundos Se acaba el partido Manda larga Se equivoca el portero Smith no para atrás Recupera al Inter No, le va a quedar Henry La tiene Henry Balón para Saka La tiene ahora Saka Es la última del partido Saka el Inter Cuidado Checo Balón para Se acabó ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! El Arsenal siendo Arsenal Dicen en los comentarios ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Gol del primer minuto Del primer segundo Mejor dicho Doblete de Henry Gol de Ronaldo Gol de Peris Gol de Checo Gol de todos ¡Dios mío! Me vuelvo loco Y este tan solo Fue el primer partido De la Mufa Champions League Que vieron por G-Sport Donde vivimos la emoción De los juegos Arrancamos la conferencia De prensa Y en este caso Como ambos se empataron Voy con el técnico local ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!